Atrévete a mirarme de frente Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos tus amores fui el primero Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría Borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Atrévete a mirarme de frente, nenita Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado Atrévete a negar vida mía el amor que me has brindado Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día Y yo te conteste que no mientas, que me quieres todavía Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va...